¿Usted cómo se llama? ¿Usted conoce el árbol de sauce? Yo soy como ese árbol, seco por dentro, sin semilla, pareciese que a veces sin corazón. Yo no le he pedido que me ayude, ni mucho menos le cuente a la gente el dolor de mi corazón. Que los taitas y las mamas me escuchen, me quiten la enfermedad del cueche, me den semilla para ayudar vida. Es necesario ir a buscar al espíritu que da vigor al hombre. Toca caminar largo y llegar a la cascada. Abra los ojitos. Ahora baña en la cascada. Que el agua lo termine de curar. Que el agua lo termine de curar.